¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo un rápido unboxing y una reseña, mi reseña de este teclado que tengo aquí en mis manos. Es completamente Bluetooth y tiene las 3B de bueno, bonito y barato. Realmente es un teclado que vale mucho la pena y es por eso que también estoy decidiendo hacer este video. Así que por favor no olvides suscribirte si eres nuevo en el canal, eso ayuda y motiva bastante también y el canal sigue creciendo y vamos a comenzar con el video. Ok amigos y como siempre en cada video de review de algún producto o gadget, el unboxing y aquí tenemos lo que es primero que nada el cable de carga que es USB a lo que es micro USB. Sinceramente no me agrada, odio el micro USB pero bueno, por el precio la verdad no me quejo en absoluto. Y aquí tenemos el teclado en un empaque bastante simple, una bolsa de plástico nada más y está muy bonito. Personalmente me gusta como se ve, se ve que es de calidad, material de calidad a pesar del precio. Voy a estar siempre recalcando el precio porque es súper, súper barato realmente. Y bueno, tenemos aquí obviamente la guía de usuario, el manual de usuario para que sepamos cómo utilizarlo, cómo conectarnos y demás a diferentes dispositivos. Que eso es lo que yo voy a mostrarles en este video y ver si vale la pena o no. Porque podemos conectarnos hasta 3 dispositivos, eso es lo más loco de este. Porque podemos conectarnos hasta 3 dispositivos y eso es algo muy loco y muy, muy útil, sobre todo en un teclado externo. Y digo externo porque obviamente lo podemos utilizar en cualquier lado y yo personalmente, para mí es muy útil, sinceramente, y les voy a contar el por qué. Pero primero quiero hablarles obviamente de lo que es el teclado en general, algunas especificaciones importantes como el tamaño, el tipo de teclado que es, los símbolos que tenemos ahí. Porque no nada más tenemos grabadas las letras y demás. Así que bueno, el material es plástico, obviamente por el precio también, pero también tiene un refuerzo de metal. Por lo tanto, está hecho de plástico y metal, obviamente está disponible en varios colores como rosa, amarillo, verde, azul, morado y este en color negro. Pero pensé que era un negro, negro profundo, pero es más como un negro metálico o un gris súper, súper oscuro. Que personalmente a mí me gustó mucho, ustedes juzguenlo en los comentarios. A mí de verdad me gustó lo que es este teclado. Y como dije, tiene la función de conectarse automáticamente a 3 dispositivos y nosotros los configuramos manualmente. Por ejemplo, para conectarnos a mi computadora, en este caso a la Mac, vamos a primero prender obviamente lo que es el teclado y presionamos el botón que dice Connect. Ya que esté parpadeando la lucecita, presionamos en el teclado FN que es la tecla Function y el número 1 para que de esa forma se empareje el primer Bluetooth, la primera conexión con nuestra computadora. Es un ejemplo nada más, pero pues en este caso yo lo estoy haciendo en mi Mac y nos va a salir ahí en los ajustes de Bluetooth para que nos podamos conectar a él y podamos empezar a utilizarlo. La conexión la verdad es súper fácil, así que también algo muy bueno es que es 100% compatible con Mac. Los comandos y demás son 100% compatibles en Mac, obviamente, muy muy obvio que también con Windows, así que no va a haber ningún problema. Y a pesar del tamaño, que es de 10 pulgadas, aproximadamente 24 por 15 centímetros, la distribución de las teclas, los atajos, tanto para Mac como para Windows, incluso para iOS o hasta en Android, está muy bien hecho. El teclado en general está muy bien hecho y no me refiero a los materiales, sino a la distribución de teclas, los atajos y las funciones de cada tecla en cada sistema operativo. Como sabrán y como podrán ver también, yo soy usuario Apple, soy usuario de Mac, por lo tanto, no tengo ninguna queja, todo me funciona a la perfección. Muy rara vez tengo que estirarme para llegar al teclado de la MacBook Pro, para el Touch ID, para la tecla ESC, porque no hay una tecla de escape como tal aquí en el teclado, ya que es otro tipo de tecla que normalmente la compatibilidad siempre va a ser mucho mejor en Windows que en Mac. Pero créanme que si tienen una Mac, va a funcionar súper súper bien y no le pierdo absolutamente nada a un teclado que valga 10 veces más, por ejemplo, porque repito, el costo es muy muy bueno. Ahora, este teclado, ¿para quién es realmente? Ya sea que utilices como yo un monitor externo y tengas una MacBook Pro o una MacBook Air o cualquier tipo de laptop y la conectes a un monitor externo, obviamente va a ser mucho más cómodo que tengas tu mouse y tengas tu teclado aparte, para que no tengas que estar siempre como pegado a la laptop y estirándote o tener la mano siempre ahí pegada en la laptop, tanto en el teclado como en el trackpad, por ejemplo, siempre es muchísimo más cómodo tener al alcance lo que es tu mouse y tu teclado, incluso puedes trabajar a más distancia y personalmente para mí es muy útil por esa misma razón. Y la verdad es que funciona muy muy bien, repito, pocas veces son las que sí necesito tocar el teclado de la MacBook como tal, pero utilizar ese teclado como tal ha sido igual de eficiente que utilizar el de mi MacBook, el de la laptop en general, por lo tanto, créanme, que la comodidad de uso es bastante buena. Al principio, obviamente, como cada cosa nueva, me costó un poco acostumbrarme al punto de que de repente dejaba de usarlo totalmente y ya estaba utilizando el de la Mac, pero después volví a utilizar este y listo, hasta el grado de que, bueno, ya llevo más o menos dos semanas utilizándolo y ya, de verdad, ya casi no toco para nada el teclado de la Mac, como dije, solamente cuando es realmente necesario, pero si no, siempre estoy utilizando este para editar, para escribir cualquier cosa en Safari o en la versión web o lo que sea, incluso para pausar, producir música, subir o bajar el volumen del Mac también, muy muy útil y no le pierde nada a cualquier otro teclado. Volviendo a repetir, podemos conectarnos hasta tres dispositivos sin haber guardados las conexiones, por así decir, así que en este caso vamos a prenderlo, darle en Connect y en el iPhone vamos a buscar la conexión Bluetooth, en el teclado presionamos la tecla Function y el número 2 para que en el iPhone, pues, nos salga lo que es el teclado y podamos conectarnos de esta forma. Esto es súper loco también, podrán ver que también funciona a la perfección. Sin embargo, obviamente, en un iPhone o en cualquier smartphone, porque también funciona en Android, pues no va a ser muy útil, pero simplemente quiero hacerles la demostración de lo que es posible hacer con este teclado en otros dispositivos y no nada más en una computadora, porque donde sí sería más útil es en un iPad y el proceso de conexión es exactamente el mismo, solamente presionamos Function 3 para elegir el tercer dispositivo al cual se va a conectar este teclado y listo. En el iPad creo que sí es donde le podemos sacar mayor provecho por el tamaño de pantalla y por la compatibilidad también de comandos entre el iPad y el teclado, que son exactamente los mismos en el iPhone, pero pues funcionan mucho mejor y se ven mucho mejor en el iPad. La verdad, no le pierden nada, repito, a muchos teclados que valgan 10 veces más, 20 veces más o hasta 30 veces más o incluso el de Apple. Obviamente, este no tiene un imán para las iPad, pero si tienes una funda aparte o si no te gusta utilizar fundas con teclado y te gusta un teclado externo, amigos, créanme que esta es una gran, gran opción por el precio. Es precio, precio, calidad. De verdad, muy buen teclado, muy buen material, muy buena calidad por un excelente precio, que son 200 pesos mexicanos aproximadamente, entre 200 y 300 pesos mexicanos, entre 12 y 18 dólares americanos aproximadamente también, si lo quieren ver de esa forma. Totalmente recomendable. Personalmente, mi experiencia con el teclado ha sido muy, muy buena. Y les soy honesto, pensé que no iba a ser muy buen teclado por lo mismo del precio. Normalmente lo barato, pues no es de muy buena calidad muchas veces, pero algunas cosas lo valen y algunas cosas no lo valen, pero sinceramente en este momento lo vale totalmente. Y otra cosa que dije desde el inicio que no me gusta mucho, es que para cargarlo es con el cable micro USB que personalmente es una conexión que odio y que no sé por qué muchos lo siguen utilizando pero pues el hecho de utilizar esto lo abarata demasiado, lo hace más barato, por lo tanto yo creo que es una de las razones por la cual también es barato. Así que yo creo que si fuera USB tipo C, pues tal vez aumentaría el costo pero pues yo preferiría eso un poquito más con tal de cargarlo con el USB tipo C pero si no, pues ni modos, con este tenemos y ya. Pero bueno, como siempre, la opinión más interesante y más importante es la de ustedes. Díganme en los comentarios qué piensan de este teclado, ¿lo van a comprar? ¿Qué teclado utilizan? ¿Utilizan un teclado externo o no? Díganme qué piensan de este teclado, recuerden que el link de compra se los voy a dejar en la descripción para que no tengan ningún problema en encontrarlo. Y si son nuevos viene uno de mis videos, por favor no olviden dejar su like y suscribirse, eso motiva y es totalmente gratis, así que nos vemos, hasta el próximo video amigos, bye.